La Secretaria de Energía Eléctrica, Andrea Confini, nos ha invitado a participar en esta reunión en la que hay un representante de la Secretaría de Energía de Nación que nos presenta el programa de eficiencia energética. Nuestra provincia sería la primera de las provincias argentinas que ingresa en este programa y a nosotros como Ministerio de Educación nos interesa muchísimo trabajar en todo lo que es eficiencia energética ya que los 750 edificios escolares son edificios que requieren este trabajo, requieren una visión actual modernizada de lo que es el uso de la energía tanto para la calefacción como para la iluminación de los edificios. Así que muy interesados, he venido acompañada de quien está a cargo de la Secretaría de Administración y Finanzas porque esto es sumamente interesante y muy importante para el Estado rionegrino. Tal vez tener un programa que muestre al conjunto de la docencia cómo se genera la energía en nuestra provincia, la energía eléctrica, poder ir a ver algunas represas, poder visitar las centrales térmicas e incluso poder pensar en algún acercamiento, visita o algo por el estilo a centrales como Atucha. Es decir, empezar a pensar que solamente si los docentes tienen una preparación muy importante en este tema, este será un tema en la escuela. La idea es poder trabajar junto con Nación en lo que es eficiencia energética para instituciones públicas. Vamos a ser la primera provincia de la Argentina que va a adherir a este programa. Venimos trabajando ya hace más de un año, hemos creado la mesa de eficiencia energética, estamos trabajando con educación, pusimos registradores para medir cuál es el consumo en distintas escuelas, estamos trabajando con una escuela técnica para que los chicos puedan aprender a medir y a trabajar en conceptos de eficiencia energética aplicándolo a un jardín, capacitamos a técnicos para que puedan ser diagnosticadores de eficiencia energética en conjunto con el INTI, la Universidad del Comahue y la Universidad de Río Negro. Estamos trabajando también en el sector privado y básicamente ahora en el sector público, a partir de un ahorro de redefinición de tarifas y de potencia, hemos ahorrado casi 42 millones de pesos y estamos empezando a trabajar en una etapa posterior o superior que implica ya una actividad más profunda por parte de cada una de las personas que trabajamos en la actividad pública. ¡Gracias!